El Departamento de Vivienda del Ayuntamiento de Nueva York instauró desde hoy la prohibición de fumar en los pisos de protección oficial, en las zonas comunes de los edificios e incluso en las aceras más cercanas. La nueva política, anunciada por la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad, Nicha, en sus siglas en inglés, prohíbe desde este lunes, 30 de julio, el uso de cigarrillos, puros, pipas y narguiles en áreas comunes interiores, dentro de unidades de vivienda pública, en oficinas administrativas y en áreas al aire libre a menos de 8 metros de los edificios de la Nicha. La iniciativa libre de humo de la Nicha está diseñada para crear hogares más saludables para los residentes y entornos de trabajo más saludables para los empleados al reducir la exposición al humo de segunda mano y brindar apoyo a los residentes y empleados que fuman y quieren dejar de fumar, señaló en una nota la Autoridad de la Vivienda en Nueva York. Según recuerdan las autoridades municipales, fumar es la principal causa de muerte prevenible en Estados Unidos. Los niños y las personas mayores, casi la mitad de todos los residentes de la Nicha, a menudo son, los más afectados, recordaron las autoridades locales, que creen que la eliminación de fumar en el interior y cerca de los edificios es la mejor manera de proteger a las personas de la exposición al humo de segunda mano. Más noticias en MSN, 15 ideas que te ayudarán a dejar de fumar.